¡Volvemos! Volvemos y por ahora no tenemos goles y por ahora no hay cambios en el puesto 1 y puesto 2 del grupo A0-A0 Real Santa Cruz Diestrongues. Tenemos lo más destacado del periodo y las estadísticas de este primer tiempo, el que está dando por concluida la fase de grupos de la Copa Paseña. Llegamos al último encuentro de la fase de grupos en esta Copa Paseña, enfrentan con novedades a Andrés Marín Angeli, nuevo entrenador de Real Santa Cruz y este centro de Ángel Sánchez que a punto estuvo de llegar Tremiño. Apenas había pasado un minuto y fíjense qué transición con ese centro lateral del Español Sánchez para que Tremiño intentara sorprender. No llegaba a despejar Fusino, otra más del Español Sánchez y aquí una de las jugadas que va a ser polémica. Alán Mercado reclamaba mano de Marquenumbá, aquí vamos a ver la jugada, aunque desde la sala Bord decidieron que no había nada. Seguía el juego y aquí vemos en este remate de nuevo Tremiño intentando sorprender a Billy Vizcarra. Se empleó bien el arquero de Diestrongues despejando esa pelota. Buen remate de Tremiño que está siendo un incordio para la zaga de Diestrongues a pesar de estar como única referencia en ataque. Una de las más claras dentro de Cuaglio y aquí Jason Chura con este estético remate. Intentaba sorprender a media volea, aunque esa pelota se quedó en una intención gracias a la buena intervención de Zamora. No llegó a bloquear pero despejó la pelota. Centra Michael Ortega y ahí Marquenumbá que se elevaba por encima de todos, aunque la pelota no agarraba potencia. De nuevo intervenía el arquero Real Santa Cruz. De nuevo atajaba esa pelota Zamora. Y otra más, sería la última para Diestrongues. Michael Ortega el que lo intentaba, remataba con el interior pero de nuevo se quedaba en el intento. Teagle Sports.